¿Qué tal gente? Soy Bediño. Nada, esto es lo que sigue del vídeo anterior. Si visteis el vídeo anterior, ya nos informo más. Los que no habéis visto el vídeo anterior y habéis entrado ya en el segundo, pues os dejo por aquí la tarjeta para que veáis al anterior primero, para explicaros más o menos cuál fue el material que utilicé para el testeo de estos pedales y explicaros más o menos dónde podéis encontrar esta pedalera y alguna que otra información más. Así que eso, los dejo con el resto del vídeo y ya nos veremos en la tercera parte donde estaré utilizando un par de ellos juntos, pero ya más amibola. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!